Esa alineación titular del Betis Botello, ¿qué te parece? Bueno, me parece que dadas las bajas, sobre todo de Andrés Guardado, el míster opta, como dice Edu, por jugones en el centro del campo. Veremos quién va a acompañar al portugués, a William Carballo. Seguramente haya un movimiento de inicio con canales viniendo a recibir y luego una alternancia con Giovanni Lo Celso. Si lo llevamos a la pizarra táctica, lo que no cambia es, por supuesto, la forma de inicio de la defensa con tres centrales. Es un Cristian Tello que nos va a dar muchísima profundidad, sobre todo por banda izquierda y Emerson. Me parece que tiene una magnífica oportunidad. El futbolista además va a estar muy acompañado por Mandy y seguramente por Joaquín. Y aquí tenemos una de las dudas. Seguramente sea un falso nueve. Veremos si es Giovanni Lo Celso, como ya ha hecho en otras ocasiones, bajando a recibir, viniendo a ayudar en la salida de balón, partiendo de un doble pivote con canales y Carballo. Y otra alternativa es la de G.S. en punta, con Giovanni Lo Celso haciendo esa salida y entrada por banda izquierda, viniendo a recibir en el centro. Hay otra alternativa que nos puede dar también una manera perfecta de contrarrestar al rival, que es llevar a nuestros extremos prácticamente a línea de cal. Ahí habría desdoblamiento constante, habría mucha profundidad y sobre todo permitiría la aparición desde la segunda línea tanto de canales como de Giovanni Lo Celso. Hay que tener en cuenta que el rival seguramente con Gémez utilice laterales de largo recorrido y ahí Joaquín con Emerson en banda derecha y G.S. y Tello en banda izquierda nos pueden dar, Isidro, muchísimo equilibrio a la hora tanto de defender como de atacar. Como siempre.